Al llegar el presidente Petro a la actividad programada con líderes comunales se llevó una gran sorpresa al ser recibido con un dibujo de su rostro, al que no pudo negarse firmar con agrado. Niños de los auténticos ribereños del barrio Arenal deleitaron a los asistentes con sus bailes y talento como bienvenida al presidente, a quien también declamaron poesía y con alegría saludaron. Sorprendidos por líderes comunales, el presidente recibió de detalles de manos de quienes en la actividad realizaron entregas de regalos como expresión de afecto y admiración. Quiero entregarle este del Congreso Nacional de la Acción Comunal que tiene el escudo de la Acción Comunal que nos hace, el escudo tiene la bandera, la familia, el pico, la saón y la pala, ¿sabe por qué? Porque nacimos en el campo, señor presidente. Y estamos para aportarle al país desde la Acción Comunal, como usted lo sabe, para que este país siga siempre por la senda con la bendición de Dios para que todos los colombianos tengamos bienestar y prosperidad y queramos a Colombia. Dios les bendiga. Gracias, señor. Yo soy petrista de corazón y nunca voy a tener la oportunidad de saludarlos si no es ahora. Y de pronto también decirle algo, dejarle como fortaleza que podía intercambiar mi cachucha con la suya, como para que haremos juntas de acciones comunales. Accede el señor presidente a su petición. Afortunados se sintieron quienes tuvieron la oportunidad de expresar al presidente su saludo, mientras otras personas de nuevo quedaron en espera de tener un acercamiento al mandatario de Colombia.